Es música andina para todos los seguidores de los grupos de México. Los Yairas están aquí. Amigos, este es el ritmo, esta es la música del grupo de los Yairas. En 1997 sacaron dos discos. En 1998 sacaron este, que es el que estamos escuchando. Y aquí el grito de los Yairas a través de la pantalla grupera desde el norte de México. Vamos a continuar. Bienvenidos por primera vez. América, buenas noches. Nos vamos con He Creído, más con Yaira. Ahora vamos a invitar a toda la gente a bailar. ¡Cumbia! Ahora la gente que nos acompaña hoy. ¿Qué pasa con esos caballeros? ¡Eh! He creído, olvidado, pasado y aún no he encontrado en tus ojos el amor. Ese fuego que vive en mi alma y no logra apagarse. Desde aquel día inesperado que te doy sus besos de amor, mi amor sigue encantelado en tu corazón. Dime qué es lo que ha pasado porque te ha rompado a mi corazón, me dejaste beber el veneno de ese loco amor. Desde aquel día inesperado que te doy sus besos de amor, mi amor sigue encantelado en tu corazón. Desde aquel día inesperado que te doy sus besos de amor, mi amor sigue encantelado en tu corazón. ¡Cumbia! 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 Desde aquel día inesperado que te doy sus besos de amor, mi amor sigue encantelado en tu corazón. Desde aquel día inesperado en tu corazón. Desde aquel día inesperado que te doy sus besos de amor, mi amor sigue encantelado en tu corazón. Desde aquel día inesperado que te doy mis compañeros, mi amor sigue encantelado en tu corazón, me dejaste preguntarte por lo que vas, mi amor sigue encantelado a tu corazón. ¡Cumbia! 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 Desde aquel día inesperado de tu�anecencia, fuera de tu corazón de tu corazón, mi amor sigue encantelado en tu corazón. ¡A ver, vos! ¡A ver, vos! ¡A ver, vos! ¡A ver, vos! Para cada pareja, le doy los boletos acá a las tres parejas que están bailando, mis amigos, porque hoy vamos a regalar boletos para que estén con la presentación del binomio de oro de Colombia, el auténtico binomio de oro, los chiches vallenatos, en un programa que será sensacional. Bueno, una presentación, pero un programa que les tenemos reservado también para todos ustedes. Después de estos mensajes les vamos a decir quién vendrá también al programa. Hoy nos ven millones de personas en diferentes parques. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!